Querida señorita Watson, es un gran placer para nosotros invitarla a regresar en calidad educadora del Departamento de Historia del Arte para el curso 1954-1955. Deseamos dejar muy claro, sin embargo, que esta invitación está absolutamente condicionada a lo siguiente. ¿Qué ocurre Nora? ¿Podemos continuar? Punto uno. Se limitará a impartir el programa que ha confeccionado el jefe de departamento. Punto dos. Deberá presentar la planificación de sus clases al inicio de cada trimestre para su aprobación y revisión. Punto tres. No proporcionará usted consejos que no atañan a su asignatura a ninguna alumna y en ningún momento. Y, por último, tendrá usted que acceder a mantener una relación estrictamente profesional con todos los miembros del profesorado. ¿Qué pasa? Querida Betty, yo vine a Wellesley porque quería cambiar las cosas. Pero cambiar por los demás es mentirte a ti misma. Mi profesora, Katherine Watson, vivía según sus propias convicciones y no pensaba renunciar a ellas. Ni siquiera por Wellesley. Dedico este, mi último editorial, a una mujer extraordinaria que vivió ejemplarmente e hizo que todas viéramos el mundo a través de otros ojos. Para cuando leáis esto, ella estará navegando hacia Europa, donde sé que encontrará nuevos muros que derribar y nuevas ideas con las que sustituirlos. He oído que por marcharse la llamaron Rajada, trotamundos sin rumbo fijo. Pero no todos los trotamundos lo hacen sin rumbo. Y menos aún los que buscan la verdad más allá de la tradición. Más allá de la definición. Más allá de la imagen. 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 ¡Gracias!